Está blandito, entonces se apana, se lleva a freidor y después se corta en trocitos y después uno lo baña con eso. Pero en Faena, que es un restaurante exitosísimo en San Cristóbal, uno de los platos más vendidos es el ceviche de chicharrón, pero lo acompaña el ceviche de chinchurria. Entonces agarramos la chinchurria, la chinchurria, la destrenzamos, la llevamos a cocción durante 45 minutos, sale al dente de allí, la dejamos enfriar, la cortamos, la porcionamos y la llevamos a nevera congelación. Cuando está bien congelada, entonces pues sale un servicio, son aproximadamente 350 gramos de chinchurria, se va al freidor, terminan siendo 250 gramos, 100 gramos se pierde en el proceso de cocción, quedan 250 gramos, lo servimos encima de papas chips y luego le colocamos la cevichada encima. Ceviche de chinchurria. Muchas gente dice, pero la chinchurria está cruda. No, la chinchurria está crujiente como una galleta.